Alejandro Álvarez es apto para hacer un libro de la historia del TV mexicano, de seguro es mi opinión, claro que sí. Anosco a Alejandro, por muchos años he platicado con él infinidad de veces, y me ha sorprendido siempre su conocimiento del TV mexicano, de todos los aspectos y de todos los años, yo creo que sería muy bueno un libro así, para toda la gente que le gusta el TV y la única gente que aprende al principio de la TV.